Se preguntó a un grupo de adultos cuántos hijos tienen en sus familias. El gráfico de barras a continuación muestra el número de adultos que indicaron cada número de niños. Observe cómo tenemos las respuestas, el número de hijos a lo largo del eje horizontal, y la frecuencia de esa respuesta a lo largo del eje vertical. Observe cómo tres respondieron que tienen cero hijos, seis respondieron que tienen un hijo. Cinco respondieron que tienen dos hijos. Dos respondieron que tienen tres hijos. Uno respondió que tenían cuatro hijos y dos respondieron que tenían cinco hijos. Primero nos preguntan cuántos adultos fueron interrogados. Esta sería la suma de las frecuencias que en este caso serían tres más seis más cinco más dos más uno más dos. Lo que equivale a 19. Entonces, ahora sabemos que 19 adultos fueron interrogados. A continuación, se nos pregunta qué porcentaje de adultos encuestados tenía cinco hijos. Entonces, al mirar el gráfico de barras, observe nuevamente cómo dos adultos respondieron que tienen cinco hijos. Entonces, debido a que dos de 19 respondieron que tienen cinco hijos, la fracción de adultos que tenían cinco hijos sería de dos 19. Ahora que sabemos la fracción de adultos que tuvo cinco hijos, podemos convertir esta fracción en un porcentaje para responder esta pregunta. También puede resolver esto de una segunda manera usando una proporción porcentual. Pero para convertir una fracción en un porcentaje. Primero convertimos a un decimal dividiendo, y luego convertimos el decimal a un porcentaje. Para convertir la fracción a un decimal, queremos dividir dos por 19. Entonces, usando la calculadora, observe que dos se dividen entre 19, si redondea a tres decimales. Será aproximadamente 0.105. Ahora, para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje que es equivalente a mover un punto decimal a los dos lugares correctos y agregar un signo de porcentaje. Observe cómo de cualquier manera obtenemos un porcentaje que sería aproximadamente el 10.5%. Entonces, si redondeamos a un decimal una vez más, nuestra respuesta sería 10.5%. El signo de porcentaje ya está aquí, así que solo ingresamos 10.5. Entonces, esta sería una forma de responder esta pregunta. También configuremos esto como una proporción porcentual. Recuerde que un porcentaje es un número comparado con 100. Entonces, como proporción, es donde tenemos dos tasas o proporciones iguales entre sí. Si dos de la muestra de 19 dijeron que tenían cinco hijos. Entonces dos es 19 como qué número es 100. Entonces diremos que P es 100. Entonces, este número aquí P comparado con 100 sería el porcentaje de adultos que respondieron que tenían cinco hijos. Entonces, para resolver esta proporción, cruzaríamos la multiplicación y la solución para P. Entonces tendríamos 19 veces P debe ser igual a dos veces 100. Entonces 19 P es igual a dos veces 100 es 200. Dividiendo ambos lados por 19. Volvamos a la calculadora. 200 dividido por 19. Aviso es aproximadamente 10.5. 10.5 sobre 100 es igual a 10.5 por ciento. Ahora también podríamos resolver esto usando una ecuación porcentual, pero creo que los dos métodos que discutimos aquí son probablemente los más intuitivos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!